... Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, le participo que los actos y el desfile conmemorativo del día de la declaración de nuestra independencia y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han concluido. Muy bien, general. Cada día como el de hoy, un país entero, un pueblo entero, siente el orgullo de tener militares como los militares venezolanos que están al servicio de una causa revolucionaria que viene de más de 200 años. Nuestro pueblo siente el orgullo de tener un ejército con la fuerza, la organización y la disposición de combate como el ejército que hemos visto hoy aquí. Nuestro pueblo siente el orgullo de tener una armada lista para defender mares y ríos y defender la dignidad y el honor. Nuestro pueblo siente el orgullo de tener una aviación militar bolivariana del alto nivel profesional, tecnológico y moral como la que hemos visto surcar los cielos de la Caracas de este 5 de julio del 2018. Nuestro pueblo siente el orgullo por su Guardia Nacional Bolivariana, ayer y hoy aplaudida por su defensa de la paz ciudadana. Y nuestro pueblo siente el orgullo como lo hemos visto al ver desfilar con disciplina, con sus armas y con su fuerza a la milicia nacional bolivariana rumbo a un millón de milicianos y de milicianas. Nuestro pueblo siente en su corazón que Venezuela tiene una fuerza armada nacional bolivariana poderosa que defiende la libertad, que defiende la soberanía y a la república. Y puedo decir como comandante en jefe constitucional me siento orgulloso de los militares venezolanos, me siento orgulloso de esta fuerza armada nacional bolivariana refundada por nuestro comandante Hugo Chávez. No haró en el mar el comandante Hugo Chávez. Bolívar, espíritu inmortal de esta tierra, no haraste en el mar Bolívar, no. Hay historia grande hoy en el siglo XXI. Historia grande de este pueblo y de esta fuerza armada. Felicidades, felicitaciones. Ha sido un 5 de julio especial. Ha sido un 5 de julio de poder militar, de poder patrio. Los felicito, militares, pueblo de nuestra Venezuela del siglo XXI. Tenemos patria porque tenemos fuerza armada nacional bolivariana para rato. Felicidades, felicitaciones. Gracias, mi comandante en jefe. Sus palabras se harán llegar a todo el personal que participó en este desfile. Además, dígale al personal que he ordenado un...